yo cazado cinco hijos claro señor yo tengo ya 50 años sí señor claro hacemos fútbol trote pesa y eso también así como eso a la gente que venga que deje su carro parqueo mi parcero saúl el dueño de la ferretería del pueblo porque la ferretería del pueblo claro no lo conozco y hay que meterlo en una clínica de una lo metemos hay que cogerlo el año para fin de año sí 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 ya usted lo va a ayudar tiene que ser pues 31 por el más 31 es el espectáculo aquí que viene de viuda el 2 el 2 el 3 de enero ya pero no pues tiene que no coger a la brava sino que tiene que decir hay que quedar con él y convencer sí sí yo lo con ellos lo con un chiste lo convencemos de un solo lo metemos hay que hacer para que el hombre para que el hombre venga ya viene rehabilitado pero el hombre es buena persona que dice que dice bolivia no sé galorito breathing llamamos luchito lucho 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 ven despígete él ven despígete él ven despígete él no lo van a llevar todavía no todavía no no se va a dar su chiquito ya estamos de Nigel ya está panicheado ya está panicheado ya está panicheado ya está panicheado el mayer te va a hablar para con tú si quieres ir a la nada pues si mal la beca ¿porque no va pa' dentro? después de 31 de la primera semana que pasa con su familia porque usted no pasa es que yo fui adicto uno pasa solito la semana y lo devolvió el hombre a la persona que yo lo llamé porque la gente la gente lo llamó la gente se apuesta el teléfono no no llamó y se copa venga cuando quiero que usted me quieran api lo huevo el teléfono después de año nuevo para que no se gaste la plana y si es para que se corte un poquito porque está es pura ropa cuando ya saca de clínica y ven aquí a la ala a la a la a los carros los mujeres motos ya han realizado realizado con una compañera una persona y la mano se le fue ya porque pasaría trabajar el hombre ya llegaba transformado entonces por eso una linda morena de luchito la trago de carceler por el atraves que pero ya lo vamos a meter a clínica en la esquina del movimiento en toda la snack y el movimiento aquí sí señor los precios más baratos regalados le damos precio porque somos la ferretería del pueblo sólo para el pueblo que está suya no no hay que retamos hace cuántos años tienen aquí nosotros yo estoy aquí hace dos años ya pero esto aquí hace cuántos años tiene esta ferretería yo dos años dos años a la ferretería es tuya claro un saludo para toda la gente para los señores de Tiling Tiling un saludo para todos los señores de Tiling Tiling pasa algo turu turu ya está hehehehe